Como ya es tradición en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez, este 3 de mayo se celebró el Día de la Santa Cruz, una de las festividades más importantes dentro del calendario ritual católico. Durante el día en la colonia resonaron los cuetones, las cruces decoradas desfilaron por la parroquia, con alegría ciudadanos realizaron la ensarta de flor de mayo, mientras que otro grupo de mujeres y hombres sirvió a los visitantes la comida tradicional soque, que este año estuvo a cargo de Doña Irma de la Cruz, nativa de Terán. Este es el caldo, el boxacén, el pozol, la comida soque que se da de cada año para toda la gente que venga, un bocadillo, que todos lo prueben. Aquí no es agotillo, aquí todo es regalado. Por eso está la directiva, los componentes, y los agregantes, que principalmente nosotros nos nombran para venir a hacer la comida. En la centenaria celebración de la Santa Cruz, las cocineras pidieron que la tradición nunca se acabe. Una alegría, una emoción, un compromiso de la Santa Cruz, que es un devoto que tenemos a la sobrevega, y no lo podemos ver. Lo que queremos es que la fiesta nunca se acabe, y que el sacerdote dé el permiso para hacer la fiesta, porque si ella no da permiso, esto se va a ir desde hace un ancho. Esto se va a ir desde hace un ancho. Yo desde cuando fui chamaca me acuerdo que cómo eran las fiestas, cómo eran los viejitos de antes. Ellos regalaban a pez, regalaban barranos, cada fiesta, cada fiesta, porque no solamente la Santa Cruz se celebraba, se celebraba el Señor de la Zampolla, que era grande también. Por gente que no son de aquí, no van a dejar morir. No, que sea de aquí la gente, y la gente que coopera, porque aquí se hace con cooperación de la gente. Yo no soy ni tan católica, pero no soy tan letra, pero siempre estoy apoyando a las compañeras. El 3 de mayo también es celebrado por los trabajadores de la construcción, pues oficialmente es el Día del Albañil. Pero esta fecha también se relaciona con el maíz, por lo que este día también se pide por lluvias y buenas cosechas. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!